La Guerra de los Mundos, un análisis detallado del evento radial de 1938. El evento radial de 1938 conocido como la Guerra de los Mundos es uno de los episodios más notables en la historia de la radiodifusión. Esta transmisión, realizada por Orson Walsh y su grupo teatral, el Mercury Theater on the Air, se emitió el 30 de octubre de 1938 por la cadena Cibias. Basada en la novela de ciencia ficción de H. G. Walsh, la dramatización fue tan convincente que generó pánico entre los oyentes que creyeron que una invasión extraterrestre estaba ocurriendo en la realidad. Este evento no sólo demostró el poder de los medios de comunicación, sino que también tuvo un impacto duradero en la regulación de la radiodifusión y en la carrera de Wells. Contexto y preparativos La novela original La Guerra de los Mundos, escrita por H. G. Walsh en 1898, es una obra de ciencia ficción que describe una invasión marciana a la Tierra. La novela fue innovadora para su época, presentando una narrativa que combinaba ciencia con un relato de supervivencia frente a una fuerza tecnológicamente superior. Inicio del programa, la transmisión comenzó de manera convencional, con el presentador anunciando que se trataba de una dramatización. Sin embargo, muchos oyentes sintonizaron después de esta advertencia inicial, lo que contribuyó al pánico subsiguiente. Primeros boletines, la emisión interrumpió una programación musical ficticia con boletines de noticias sobre extrañas explosiones en Marte. Estos informes fueron seguidos por una supuesta entrevista con el astrónomo ficticio Richard Pearson, interpretado por Walsh, quien minimizó la importancia de las explosiones. Aterrizaje en Grover's Mill, la narrativa se intensificó cuando se informó sobre un objeto metálico que había aterrizado en una granja en Grover's Mill, Nueva Jersey. Un reportero en el lugar describió la escena en términos vívidos, hablando de una multitud curiosa alrededor del objeto. Aparición de los marcianos, la situación se volvió dramática cuando se describió a los marcianos emergiendo del cilindro y atacando con rayos de calor. Estos ataques ficticios fueron narrados con un realismo impresionante, incluyendo efectos de sonido que aumentaban la sensación de inmediatez y peligro. Expansión del pánico. Informes de destrucción. A medida que avanzaba la transmisión, los boletines describían la rápida expansión de la invasión marciana. Se narraron eventos catastróficos, como la destrucción de ciudades y la ineficacia de las tropas estadounidenses contra los invasores. Los informes detallaban la utilización de gases venenosos por parte de los marcianos, creando una atmósfera de desesperación. Reacciones del público. Muchos oyentes, al no haber escuchado el anuncio inicial sobre la naturaleza ficticia del programa, creyeron que la invasión era real. Esto llevó a un pánico masivo, con personas llamando a la policía, evacuando sus hogares y buscando refugio en iglesias y refugios. Reacciones del gobierno. El gobierno y las autoridades de radiodifusión reaccionaron rápidamente. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, inició investigaciones sobre la emisión, aunque no se impusieron sanciones específicas a Wells o Cebías. Impacto a largo plazo. Regulación de la radiodifusión. El evento llevó a una mayor regulación de las transmisiones de radio para evitar futuros incidentes similares. Se implementaron normas más estrictas sobre cómo se debían presentar las dramatizaciones para asegurar que el público entendiera que eran ficticias. Carrera de Orson Welles. Para Orson Welles, la controversia resultante fue un trampolín. Aunque enfrentó críticas, también ganó notoriedad y fama, lo que facilitó su transición al cine. En 1941, Wells dirigió y protagonizó Ciudadano Kane, una película que se considera una de las mejores de la historia del cine. Estudios sobre la influencia de los medios, el incidente se convirtió en un caso de estudio clásico en el campo de la comunicación y la psicología de masas. Investigadores examinaron cómo los medios de comunicación podían influir en la percepción pública y el comportamiento colectivo. Este evento subrayó la responsabilidad de los medios en la presentación de información y la necesidad de un periodismo ético. Reflexión final. La guerra de los mundos de 1938 no sólo fue una innovadora dramatización radiofónica, sino también un evento que mostró el poder y la responsabilidad de los medios de comunicación. La capacidad de una transmisión para generar tal nivel de pánico ilustró tanto el potencial como los peligros de la radiodifusión. En última instancia, la emisión dejó una huella significativa en la historia de la radiodifusión y la cultura popular, destacando la importancia de la precisión y la ética en la comunicación masiva.